Con el ánimo de atender de manera inmediata las necesidades prioritarias de la comunidad, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, a cargo de Jorge Enrique Calero, continúa visitando diversos puntos de la ciudad con la máquina de señalización vial. Adquirida en noviembre del 2016, esta herramienta se ha convertido en una alternativa para demarcar calles y carreras del municipio. En esta oportunidad, el equipo se trasladó al corregimiento de Tablones, lugar en donde se desarrolló la respectiva demarcación de los reductores de velocidad instalados en la vía, evitando así que los líderes y dirigentes comunales tengan que esperar los procesos de contratación y así poder ver su vía o entorno totalmente señalizado.